Ya, ya voy a dar ese ejercicio de perdón que nosotros tenemos que hacer para sentirnos libres y sanarnos de todos esos sentimientos negativos y todos esos rencores que de verdad no nos dejan ser felices. Yo le llamo el ejercicio de la silla vacía. ¿Qué es lo que van a hacer? Muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo buscar a la persona a la que nosotros afectamos y decirle, oye, perdóname. O viceversa. Entonces, esa persona no nos pide perdón porque está anteponiendo su orgullo o porque está anteponiendo su ego. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en este ejercicio es pedir perdón a una silla, aparentemente a una silla. Nos vamos a sentar así en la posición en la que yo estoy. Al frente de nosotros vamos a poner una silla vacía. Nos vamos a sentar y nosotros vamos a empezar a hablarle a esa persona. La vamos a visualizar y le vamos a decir el nombre. Yo, fulanito de tal, quiero preguntarte por qué me hiciste daño, por qué me maltrataste, por qué heriste mis sentimientos, por qué jugaste conmigo, por qué me afectaste, me ha dolido, siento dolor en mi alma. Y llora. Si tienes que llorar recordando lo que te afectó, lo que te dolió, hazlo. Es completamente válido. Porque llorar sana el alma. Entonces, llora. Y dile por qué lo hiciste, recrimínalo. Todo con rabia. Grita si lo tienes que hacer. Porque es que eso es lo que tú necesitas sacar. Cuando ya sientas que le preguntaste de todo a esa persona el por qué lo hizo, te vas a levantar y vas a cambiar de puesto. Entonces, tú te vas a sentar, o sea, te vas a poner en la silla de la otra persona y tú mismo, y tú misma vas a responder y vas a decir, perdóname. Yo hice esto, por esto, sé que no debí haberlo hecho, no debí haber herido tus sentimientos, tu corazón, sé cuánto te afecté, te pido perdón. Te tienes que poner en los zapatos, en este caso en la silla de la otra persona, ¿por qué? Porque para nosotros como seres humanos es facilito juzgar. Pero cuando tratamos de entender y tenemos la capacidad de entender a la otra persona, uno dice, oh, sí, claro, o sea, no estuvo bien hecho lo que hizo, pero, pero de verdad, de pronto se llenó de rabia por una acción mía o, bueno, lo importante es que sean. ¿Y qué vas a decir en ese momento? Vas a decirlo en voz alta. Tómalo como un mantra o como un decreto. Lo vas a decir en voz alta cuando termines de visualizar, de pedir perdón o que supuestamente te pidieron perdón. Tú vas a decir todos, absolutamente todos somos almas buenas que aman, pero que a veces pierden el camino. Y así somos todos, almas buenas que a veces perdemos el camino. Para eso existe esa maravillosa palabra, el perdón.